Esta propuesta promueve la modificación de 11 artículos del Código Penal y 4 artículos del Código Procesal Penal en Panamá. En el Código Penal estamos incorporando la expresión que es como precedente del planteo de capitales entre todos los delitos contra la administración pública y que no haya excepción alguna. Estamos presentando un aumento de prensa en los delitos de corrupción, tráfico de influencia y fraude en contrataciones públicas y estamos solicitando una modificación a distintas disposiciones del Código Procesal Penal para que se levante la reserva en los delitos contra la administración pública o donde el Estado tiene afectado su patrimonio para que la ciudadanía pueda colaborar y conozca quienes son los imputados en esas investigaciones. La pena por el delito de corrupción para los servidores públicos es actualmente de 2 a 4 años de prisión y de 3 a 6 años para los particulares, mientras que el blanqueo de capitales, la pena oscila entre los 5 a los 12 años de prisión. Estas reformas propuestas por la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, ocurren en momentos en los que Panamá ha enfrentado diversos casos de corrupción.